En estos días vi estas montañas Sí, ¿y cómo te has sentido por acá? Chicas, sabemos que en toda Colombia se está evidenciando situaciones alrededor de los intérpretes y sus acciones carentes de una toma de conciencia ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? Así es, hace falta establecer un código de ética ¡Ey! ¿Y quién hace veeduría? ¿Quién controla esto? ¿Qué organización o entidad? Sí, miren, vamos a participar del octavo congreso y allí vamos a preguntar por quién va a controlar estas acciones ¿Y ustedes qué opinan? Ven al congreso y compártenos tu propuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!